Recuérdame, oh qué amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, que tenga que vibrar, recuérdame, si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto siempre te acompañará, hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Recuérdame. Recuérdame, que tenga que vibrar, recuérdame, si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto siempre te acompañará, hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. 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 Recuérdame.